Esta casa está en Verovich, tiene un lago muy bonito, esta casa piden, está muy barata esta casa, 160 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.600 pies cuadrados o 2.300 pies cuadrados en la área total, está construida en 2006, tiene garaje para dos carros, tiene control remoto para el garaje, el garaje usted lo puede abrir sin antes de llegar, tiene aire acondicionado central, tiene lavadora y secadora, tiene piso de madera muy bonita, esta es la parte de afuera, en la nave, tiene un lago espectacular, muchas gracias. Esta casa está cerquita a la Ius One, tiene 176 mil dólares, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 1.698 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje para dos carros, tiene una nai muy bonita, tiene un cielo abodea, como en bodega, vea un cielo muy espectacular, con luces por dentro, tiene londres, lavadora y secadora, tiene un techo supremamente alto, que la casa es mucho más fría. Esta casa está en Port San Luzi, esta casa es la casa número 27, también 274 por ella, tiene tres cuartos, dos baños, 1.722 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje doble con el motor eléctrico para el arranque, esta es la parte de atrás con la nai, tiene aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, tiene la laundry, una cocina muy bonita, llamada Sergio Jaramillo. Esta casa es una casa que vale 179 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.868 pies cuadrados, fue construida en el 2006, tiene garaje para dos carros, y dos carros adentro y como 8 o 10 carros afuera, usted puede parquear aquí los carros que usted necesite, no tiene ningún problema por parqueo, este es la, tiene garaje eléctrico, que se abre y se cierra con control remoto, tiene una nai muy bonita, tiene un cuarto de acre, es una casa muy nueva, está en la unidad cerrada, cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo, tiene piscina comunal, tiene sauna, tiene turco, tiene juegos, tiene blue house, tiene todo lo que usted necesita, muchas gracias. Esta es la segunda casa, esta casa, está por San Lucy, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2.200 pies cuadrados bajo aire acondicionado, es construida en el 2002, esta casa tiene dos garajes, y cuesta 198 mil dólares, tiene la cocina, tiene un cuarto de acre, está muy bonita, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Estamos grabando, esta es la primera casa, esta casa está en Port San Lucy, está costando 195 mil dólares, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 2.456 pies cuadrados, fue construida en el año 2005, tiene garaje doble, es una casa en una unidad independiente, no tiene que pagar administración, este es el baño principal, este es el baño principal, con el cuarto principal, aquí vemos la parte de atrás de la casa, que esto es un cuarto de acre, está frente a un lago, una casa muy bonita, tiene un lago comunal espectacular, que está en la parte de atrás, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39-645-6017, muchas gracias. Estamos aquí en la casa, esta es la casa, vamos a mirar aquí la casa, esta es la casa, esta es la sala comedor, la cocina, la casa con los dos niveles, tiene garaje doble, esta casa también tiene 2.195 mil, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 2.500, 2.456 pies cuadrados, es construida en el 2005, y tiene dos garajes, tiene todo un piso de cerámica, tiene lavadora, secadora, de vera. Pausa. Casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 175 mil dólares, esta es la cocina, esta es la piscina, con piscina, 1.600 pies cuadrados, 2.400 en área total, construida en el 2004, es una casa muy nueva, muy bonita, hay que para estrenar, esta es la parte del frente, espectacularmente bonito, este es el clóset, el clóset que se puede entrar caminando, esta es la piscina, aquí también se puede cerrar, tiene un cuarto de arte de lote, para que usted tenga animales, una casa muy bonita, 175 mil dólares, llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Esta casa vale 194 mil dólares, son tres cuartos, dos baños, dos garajes, más una oficina, o sea, más un den, son casi cuatro cuartos, tiene una piscina espectacularmente bonita, completamente cerrada, en la parte de atrás, en la parte de frente de la casa, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene todos los servicios, tiene TV, internet, cable, la parte de entrada de la casa, muy bonita, muy espectacular, la piscina está iluminada por la noche, esta es la casa, cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017, tenemos casas de menos, de, casas con piscina, de menos de 200 mil dólares, muchas gracias. Esta es la segunda casa, esta casa, eh, está por San Lucy, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2.200 pies cuadrados bajo aire acondicionado, es construida en el 2002, esta casa tiene dos garajes, y cuesta 198 mil dólares, tiene la cocina, tiene un cuarto de acre, eh, está muy bonita, eh, cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Estamos grabando, esta es la primera casa, esta casa, eh, está en Port San Lucy, está costando 195 mil dólares, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pliegues cuadrados, eh, fue construida en el año 2005, tiene garaje doble, es una casa en una unidad independiente, no tiene que pagar administración, este es el baño principal, con el cuarto principal, aquí vemos la parte de atrás de la casa, que esto es un cuarto de acre, que está frente a un lago, una casa muy bonita, tiene un lago como una espectacular, que está en la parte de atrás, cualquier duda, llamará Sergio Jaramillo, 39-645-6017, muchas gracias. Estamos aquí en la casa, esta es la casa, vamos a mirar aquí la casa, esta es la casa, esta es la sala comedor, la cocina, la casa con los dos niveles, tiene garaje doble, esta casa está pidiendo mil, ciento noventa y cinco mil, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos mil quinientos, dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pliegues cuadrados, es construida en el 2005, y tiene dos garajes, tiene todo un piso de cerámica, tiene lavadora, secadora, de vera, pausa, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, ciento setenta y cinco mil dólares, esta es la cocina, esta es la piscina, con piscina, mil seiscientos pies cuadrados, dos mil cuatrocientos en área total, construida en el 2004, es una casa muy nueva, muy bonita, alguien que para estrenar, esta es la parte del frente, espectacularmente bonita, este es el clóset, el clóset que se puede entrar caminando, esta es la piscina, aquí también se puede cerrar, tiene un cuarto de arte de lote, para que usted tenga animales, una casa muy bonita, ciento setenta y cinco mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, muchas gracias. Esta casa vale ciento noventa y cuatro mil dólares, son tres cuartos, dos baños, dos garajes, más una oficina, o sea, más un den, son casi cuatro cuartos, tiene una piscina espectacularmente bonita, completamente cerrada, en la parte de atrás, en la parte de frente de la casa, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene todos los servicios, tiene TV, internet, cable, la parte de entrada de la casa, muy bonita, muy espectacular, la piscina está iluminada por la noche, esta es la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, tenemos casas de menos, de, casas con piscina, de menos de doscientos mil dólares, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!